Bueno, ustedes saben de qué me estoy riendo, ¿eh? Bueno, fíjense. El último grito de la técnica culinaria. Comer curiel. Oye, eso. Ya no quieren que tú comas tripa. Ahora es tripa, curiel. ¡Claria! Nada más que faltan que echen el gato y la cucaracha. ¿Eh? Oye, mi primo, buen día, pipo. Ahora nada más que falta que echen el gato. Fricasé de cucaracha. Porque hasta la hombricultura hemos comido aquí. Oye, ahorita que están escapados estas gente. ¡Qué va de fe! Y con la cara dura. Que dicen ellos, degustaremos estos platos. Y insertaremos esto en la culinaria de la familia cubana. ¿Ven acá? Oye, buen día, papá. ¿Y los cuatro son de otra familia? ¿No son de la familia cubana también? ¿Los cuatro? Ah, no, es verdad. Que ellos son extranjeros. Se me ha olvidado. Y de acá también, de Yuma también. Y esa gente. Por eso ellos comen langostas. Bueno, se lo ponen a ellos en el plato. ¿Oyeron? Cuando ellos degusten primero sus ratas. Después de gustar ellos, digo. Sí, es que es algo. Qué manera esa gente hablar bobada. Estoy medio dormido y ya hay cerebro. Estaba embotado de la noche. Se la comieron a Iraya. La tiraron ahí en salsa. Cómete eso. Que eso es lo que te toca. Como diciendo perro. Mira lo que es para ti. ¿Eh? No, y como decía el chef de cocina. Que yo creo que es el veterinario de cocina. Estábamos tratando de deshuesar el animalito. Pero no lo pudimos deshuesar. Porque se complica la cosa. Porque tú sabes, la persona no tiene carne. Para hacer una hambúndiga. Yo creo que con tres cuis. Salen seis o dos sean bóticas. ¿Oye eso? ¿Oye eso? Ya quieren ya que comamos ratas. Nosotros comiendo curieles. Que aquí los curieles. Oye, el curiel es un roedor. Es un roedor. El curiel. ¿Viste? Ya no es avetrú, ya no es mutía. No, no. Ya olvidaron la tripa. Ya olvidaron que el limón es la base de todo. Ya se olvidaron que siembra tu pedacito. Siembra tu piña. Siembra tu calabaza. Ya eso no. Ahora es. Come curiel. Come curiel. Ahora sí. Ahora sí. Los cubanos van a tener lector pirosis aquí. Y a normal no dan. Lo que eso también tiene lector pirosis. También. Y el come curiel. Ya come mierda. Ya. Y come rae. Y come. Ya. Y ahorita como comer perro. O en China. Perro asado. Perro en salsa. En todas las aplicaciones que se puedan cocinar. Perro en salsa. ¿Eh? ¿Cómo son eso, eh? Estarte quieta, ¿no? Estarte quieta. Vamos a llamar a Mr. Marquesa. Para que le de a ese che lo que se merece. Oye. Porque lo primero que tienen que degustarse los platillos esos son. Lo que están en el Consejo de Estado del Ministro. Mi más cortito ese de canela. Mi celtito. Ah, y los cinco puertitos también. En el noticiero pusieron que el cuic es el curiel. Un platillo que es degustado. Que es de los incas. Que no sé qué. Se le inventaron en el aire. Ahora quieren que comamos ratas. Eso es de acá. Oye, ¿por qué no comer ratas de acanel? Y todo lo coño de su madre eso del partido Ivo y Buró Político. ¿Eh? ¿Hay nuevo? Es la que tiene que comerse todas las ratas esas. Ey, todo lo hijo de putines esos que están ahí. ¿Tú estás loco? Yo no. Yo soy, mira. Un cubano del estilpe de Maseo. Conmigo no hay eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Yo no me voy a comer nada de eso. Gracias por ver el video.